El primer encuentro institucional entre el presidente de Diputación José Loaiza y el titular de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, tras su reciente elección al frente del empresariado de la provincia de Cádiz. Agradecerle su visita y sobre todo desearle todo éxito porque ese será el éxito de la provincia en este sentido nos hace mucha falta y la Confederación de Empresarios es una organización que siempre está implicada y siempre está precisamente ayudando a que esta provincia crezca económicamente y genere empleo. Sumando somos más, por lo tanto el reto de todas las instituciones provinciales es que la provincia de Cádiz traslademos nuestras fronteras no solo porque esas ya vienen solas con malas noticias o malas referencias o malos índices, sino también con todo lo bueno que se hace en la provincia, que es mucho. A nivel empresarial desde luego hay empresas líderes, empresas muy capaces, empresas muy preparadas. Diputación y la Confederación de Empresarios mantienen una constante coordinación en los programas que fomentan el desarrollo socioeconómico de la provincia de Cádiz. La Confederación participa en el marco estratégico de desarrollo que promueve Diputación hasta el año 2015. La Confederación participa en el marco estratégico de la provincia de Cádiz. La Confederación participa en el marco estratégico de la provincia de Cádiz.